Desde la derecha vendrá el tiro libre para River contra el área Cordobés, Aymar, ¿quién cabecea? Hombre en el área, cabecea Trota, digo, cabecea Ángel, ¿quién cabecea? Contra el arco de Talleres, desde la derecha vendrá el tiro libre para River, allá contra la platea San Martín, tomando Carrera, Aymar, coloca la breta por arriba, entró Yipi, ¡Gol! 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 Derribó el Totobol, el Totoverizo de arriba, se levantó hasta con elegancia Berizo para ganarle a los zagueros de Talleres de Córdoba, el centro milimétricamente colocado por el Calle Aymar, se levantó el cordobés de cruz alta allá arriba, la pelota alta colocada por Aymar para un cordobés, no hay nada mejor que otro cordobés, y para vencer a un equipo de Córdoba, no hay peor cosa que dos cordobeses juntos, Aymar y Barizo, el cordobés de cruz alta, recibió el pase colocado perfectamente en el tiro libre por el cordobés de Río Cuarto, Todo se hace en Córdoba, River 1, Talleres de Córdoba 0, van 29 minutos del primer tiempo en Núñez, está el único puntero que tiene el campeonato, en Núñez, manda el único líder que tiene el campeonato, en Núñez, manda el capo del fútbol argentino, River 1, Talleres 0. Ataca River, se lleva la pelota del colombiano Ángel, va por la derecha, bailotea contra el área, cambia la pelota atrás para Placente, Pégale, Diego, tiro al arco de zurda, para Tio Larguero, gol, 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 de River, Diego, Placente, Créame, fue Diego Placente, le pegó de zurda, se animaba y se quedaba, y no se animaba y no le pegaba, y finalmente le pegó Diego Placente, Placente, un placer, el segundo gol de River la tiró arriba, el arquero quedó colgado del aire, manoteaba la pelota, la pelota que no se iba, y terminó cayendo en el arco de Talleres de Córdoba, un placer, River, Placente, un verdadero placer, verlo a River en el cielo del campeonato, a los 8 minutos del segundo tiempo aquí en Núñez, apareció de repente Diego Placente, mi joven comentarista, que atrás decía, por qué no se anima a pegarle al arco, alguna vez Placente debe hacerlo, se animó en el segundo tiempo, y marcó el segundo, a Cuenca lo están buscando todavía, pobre, River 2, Talleres de Córdoba 0.